Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te suscribas a este canal y una vez que te has suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno cracks, tremendo partidas obtendremos cuando el equipo de Santos busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio TCM a las Águilas de la América. Así es amigos, estos dos equipos se enfrentan y vaya que no andan nada bien. El Santos se encuentra en la posición número 17 de la tabla general con apenas un punto. Mientras que la América se encuentra un puesto más arriba en la posición número 16 también con una unidad. Ojo amigos, estos dos equipos vienen de perder la jornada pasada. El Santos viene de caer 4 a 1 frente al Necaxa, mientras que las Águilas vienen de caer 2 a 0 en su cancha frente al Atlas. Cracks, el América o el Santos tiene que ganar este partido sí o sí, pero eso ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, el partido entre América y Santos Laguna lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes. En este caso va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.